¡Qué de bueno que se pone este jaleo! Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas dos años Cuando eras la princesa de la boca de fresa Cuando tenías aún esa forma de hacerme daño Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te la dé princesa Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro Del que ya solo sales para decirme vale, déjame veinte duros Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras Para llevarte el equipaje Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te la dé princesa Tú que sembraste en todas las islas de la moda, las flores de tu gracia ¿Cómo no iba a ser? ¿Cómo no iba a saber? ¿Cómo no iba a saber? Encuentra en una muerte con asalto a farmacia ¿Con qué ley condena? Si somos jueces y parte todos de tus andancias ¿Cuántas veces hubiera dado la vida en tu vida? Si somos jueces y parte todos de tus andancias Pero no pides que me pase la vida pagando de mi andancias Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te la dé princesa Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te la dé princesa No ves que ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te la dé princesa Búscate otro perro que te la dé princesa Búscate otro perro que te la dé princesa Realmente pues tus canciones tienen su luz propia, tienen su personalidad, o sea brillan por sí solas No necesitan realmente o la promoción digamos o ese tipo de cosas para que esta canción se dé a conocer por sí misma Bueno yo no creo demasiado en las promociones, yo creo que la promoción sirve para que algo que tiene valor por sí mismo llegue a la gente Pero yo lo que creo es en esas canciones que se agarran al corazón de la gente Que los asaltan en cualquier esquina, que van en un taxi y vas oyendo canciones que no te importan nada Y de pronto te ponen una que te toca el alma, no sabes ni quién la ha escrito, ni quién la canta, ni nada Sabes que esa canción ha conectado con algo que tú tenías dentro, es lo único que creo Me encanta la verdad de la forma como tú tratas lo cotidiano en tus canciones, lo cotidiano en las ciudades Y en las ciudades pues pasan muchas cosas realmente Y es de lo que disfrutas tú en tus canciones cada vez que las haces Yo creo que lo cotidiano es un disparate absoluto, yo creo que lo cotidiano tiene una magia A veces tanta que a veces a uno le pasa algo, ve algo y dices pero cómo voy a contar esto en una canción Nadie va a creer que me ha sucedido Pero yo creo que teniendo mentalidad de fotógrafo y yendo por la calle con los ojos bien abiertos y la cámara dispuesta para disparar Encuentras todo el día cosas disparatadísimas y maravillosas para contarlas en canciones Es cierto, porque en la calle existen pues mil personajes Yo realmente pienso que de repente va pasando al lado tuyo a lo mejor una persona que puede ser una triunfadora O un fracasado ¿Verdad? Yo creo que el triunfo y el fracaso van por dentro Es decir, hay países riquísimos donde el índice de suicidios es muy superior por ejemplo a los países pobres donde no se suicida nadie Tienen suficiente con preocuparse en buscarse de comer ¿Puede decirse y llamarse eso un fracaso? Yo creo que el fracaso es no vivir la vida intensamente y no hacer lo que te pide el cuerpo y el alma que hagas Yo creo que el fracaso es equivocar tu destino aunque tengas muchísimo éxito ¿Y el triunfo totalmente lo contrario? El triunfo va por dentro, el triunfo es mirarse al espejo y no insultarse O dormir con cierta tranquilidad sin demasiados remordimientos Eso ya es un triunfo de verdad O ver a tus amigos y que no te llamen imbécil Ya por lo menos saber dormir Pero tu no sabes dormir si eres un hombre que no duermo Me acuerdo perfectamente que el año pasado me lo dijiste Yo no duermo Y si no sabes dormir entonces no te sientes un triunfador Bueno a lo mejor es que me da miedo acostarme Pero a mi me gusta la vida Hay muchas veces que me parece que dormir es una pérdida de tiempo Y además me gusta la noche ¿Verdad que sí? ¿Tú piensas también eso que dormir tanto tiempo O estar tanto tiempo con los ojos cerrados sin pensar ni hacer nada Es una pérdida de tiempo? Depende con quién Bueno, 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 eso no es estar dormido No, claro, eso es estar soñando Eso es Y la... Hay una de las palabras que realmente me llama mucho la atención Y que es así como para desglosarla un poco La mediocridad ¿Qué es para ti Joaquín? Pues casi todo lo que se ve por ahí Es decir, es esa gente que no hace absolutamente nada por no molestar O que utiliza cosas como la envidia o la mentira O el desprecio barato para cortarle la cabeza a los que son más altos Es la gente a la que le molesta el triunfo ajeno O la felicidad ajena o los besos ajenos, ¿no? No sé, lo que ocurre es que abunda demasiado ¿Mucha mediocridad? Hay mucho por ahí, sí ¿Se puede aliviar de alguna manera esto? Se puede evitar, sí Supongo que si se culturizara la gente más desde la escuela En lugar de hacer lo que se hace Que la cultura no vende Entonces no se da a la gente cultura Y se le dan otras cosas, ¿no? ¿Hay que ser solitario para meditar tanto y pensar tanto como lo haces tú? Mmm, yo no pienso mucho, yo escribo canciones ¿Pero eres un solitario? Yo creo que todo el mundo es un solitario Incluso los que están demasiado rodeados de gente Y esos a veces mucho más, están mucho más solos, ¿no? Pero sí, sí me gusta estar solo y pasear Y perderme en sitios donde no me conoce nadie Yo soy muy mirón Me gusta mirar más que que me miren ¿Te gusta mirar sin que te miren? ¿Y cómo le haces? Y dicen, ay, va Joaquín Sabina, te tienen que mirar aparte Ah, y no, hay un montón de países donde no me conoce nadie Algunos están muy cerquita Y Portugal está ahí al ladito Y algunos se distraen Y por México puedo caminar muy bien sin ningún problema Sí, qué va, Joaquín Sabina Sí, no, de verdad Muy querido también Y la verdad es que es un placer que estés con nosotros Van a ver, vamos a hablar sobre todo de tus vivencias Me interesa muchísimo Porque realmente es un hombre que sabes conversar Y que cuando conversas tus vivencias las haces nuestras Vamos, un mensaje comercial y regresamos Está Joaquín Sabina con nosotros Gracias La vero viene, la vero va Y no le vaya usted a cambiar La vero viene, la vero va Y no le vaya usted a pagar La vero viene, la vero va Y verás, se convierte en cotorreo Le quitamos a la noche lo sereno Y bailando tú te vas a poner bueno Re bueno, re bueno, re bueno, re bueno Que re bueno que se pone este caleo En un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Cantar cosas que suceden a diario en las calles puede ser fácil Pero hacerlas poesía y éxito no lo es tanto Joaquín Sabina lo hace Y durante 12 años lo ha hecho en diferentes escenarios Por todos lados Mezcla de mujeriego Trasnochador Urbanista de la poesía Algo canalla y con un humor con tendencia a lo negro Sabina retrata en cada canción la vida agitada, divertida Y a veces cruel de las calles de cualquier ciudad Nacido en Andalucía Joaquín Sabina dice no ser un cantante Sino un contante de historias Dentro de las cuales Los bares, el sexo, los sueños, las revoluciones, los amores Hombres, ladrones y sobre todo mujeres Son las protagonistas de las canciones Antes de dedicarse a la música Este ciudadano de tiempo completo Escribía poesía Pero poco a poco descubrió que con el rock Podía pararse en cualquier escenario Y gritarle a la gente que no presentía Él es, pues y parte de la vida La disfruta y la transmite A veces con verdad Y a veces con las ideas piadosas Pero siempre, da vida Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió debajo de tu falda Cuando era más pobre Viajé sucios trenes que iban hacia el norte Y dormí con chicas Y dormí con chicas Que lo hacían con hombres por primera vez Compraba salchichas Compraba salchichas Y olvidaba luego pagar el importe Cuando era más pobre Cuando era más pobre Me he visto esposado delante del juego Cuando era más pobre Cambiaba de nombre Cambiaba de nombre en cada ruana Cambiaba de casa Cambiaba de un fin Y un cambiaba de amor Mañana era nunca Mañana era nunca Y nunca llegaba Pasado mañana Cuando era más pobre Buscaba el placer Engañando a dolor Dormía en un tío Cada vez que encontraba un calor Había días que tocaba comer Había días que tocaba comer Había noches que no Fumaba de goma Y saltaba la lengua a la cara Que estaba en el barco de un fin Era yo No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Oh, oh, oh! Tuve dos mujeres, pero no quise más a la que más me quiso. Una vez me dije, te vienes conmigo y contesto que sí. Hoy como caliente, bajo mis impuestos tengo un pasaporte. Tiro algunas veces, pierdo el apecito y no puedo dormir. Y sueño que viajo en uno de esos trenes que iban a viajar. Cuando era más joven, la vida era dura, distinta y peligroso. Sí, dormía en tiro cada vez que encontraba una cama. Había días que tocaba con él, había noches que no. Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las tablas. Y andaba lembrando de un tío que nunca era yo. Dormía en tiro cada vez que encontraba una cama. Había días que tocaba con él, había noches que no. Fumaba de gorra y sacaba la lengua a las tablas. Y andaba lembrando de gorra y sacaba la lengua a las tablas. Y andaba lembrando de gorra y sacaba la lengua a las tablas. ¡Gracias por ver el video! Y se cuide un poquito, con la que además quiero presentaros a un guitarrista que lleva componiendo, produciendo y tocando conmigo en los últimos discos y que este año es la primera vez que está con nosotros también en el escenario. Se llama Antoñito García de Diego. 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 Esta es una canción más antigua sobre gente a quien le falta un mes en el calendario. En la posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten un colchón y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del rato de gris saca un socio calendario del bolsillo y grita ¿Quién me ha robado en vez que a mí? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado en vez que a mí lo guardaba en el cazón donde guardó el corazón? La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió, incluso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el proceder a ti, lágrimas de desamor, pero ¿Quién me ha robado en vez que a mí lo guardaba en el cazón? ¿Dónde guardo el corazón? ¿Quién me ha robado en este abril? Lo guardaba en el cajón ¿Dónde guardo el corazón? El marido de mi madre en el último tren se largó Con una peluquera veinte años menor Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París Derrotada en el sillón Se marchita viendo al Congrés Viviendo y piensa ¿Quién me ha robado en este abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado en este abril? ¿Quién me ha robado en este abril? Lo guardaba en el cajón ¿Dónde guardo el corazón? ¿Quién me ha robado en este abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero quien me ha robado en este abril Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón ¿Quién me ha robado en este abril? Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón Los permisos del sí, los permisos del no Esto no se hace, aquello tampoco, ¿verdad? Bueno, sí, pero también hay una cultura De la generación a la que yo pertenezco En hacer justo lo que no se podía hacer Y además en sacarle un partido Una dosis de placer El placer de lo prohibido, del pecado De lo que no se debe hacer Pero también viene como generacional esto, ¿no? Lo prohibido, lo que no se debe hacer Lo que es pecado Es que ahora no hay casi nada prohibido Entonces no hay modo de pecar A mí me parece muy aburrido ¿No hay modo de pecar ahora? No, porque... ¿Está todo permitido? Otra vez hay una vuelta atrás ¿Tú crees? En que otra vez va a ser todo pecado Parece, yo me alegro mucho Porque a mí lo que me gusta es pecar Si me lo autorizan Entonces ya no tiene morbo Ya no tiene el sabor del pecado, ¿verdad? Claro ¿No te parece? Claro que no El sabor del pecado es un sabor, luce El pecadillo es... Es un perfume fantástico Es un perfume delicioso Que, pues la verdad, se saborea en serio Y es verdad, cuando tienes el permiso de no pecar De pecar Pues ya no es pecado Ya como que no sabe El problema es que no es tan fácil pecar A veces tiene uno mucha vocación Y no le dejan pecar Lo suficiente ¿Qué es? Ahora sí que hablando del pecado ¿Qué es el amor para ti? Pues es un pecado mortal ¿Es un pecado mortal? Bueno, depende del amor tan viejo aquí No seas drástico Si no es mortal, si es venial, no es amor Si es venial, es matrimonio O sea, el amor ¿Cómo es el amor en tus canciones? ¿Se puede etiquetar y decir El amor en mis canciones es así o es asado? ¿O no se etiqueta? ¿Es amor, simplemente? Yo creo que es imprevisto Yo creo que mis canciones cuentan encuentros Imprevistos Y a mí lo que más me seduce de una canción Es que me lleve a un sitio Donde a lo mejor yo no había pensado Oír la propia canción Porque en la canción Tampoco hay que contar exactamente la verdad Puedes empezar contando la verdad Y luego acabar contando un sueño O algo que te gustaría que te hubiera pasado Y eso me gusta mucho ¿Te gustan los amores prohibidos? Sobre todo los imprevistos Sobre todo me gusta que me pase algo Que no había previsto Porque en los noctámbulos estamos hartos De que nunca pasa nada Es una especie de afición a salir de noche Pero nunca encuentra uno nada Siempre vuelve uno a casa solo Más solo que cuando salió y triste Pero de vez en cuando pasa algo Y eso tiene la magia ¿El amor eterno también? ¿Tú crees en el amor eterno? ¿El amor para toda la vida? Sí, el amor eterno existe Dura entre dos y tres años ¿Cómo? Entre dos y tres años ¿El amor eterno entre dos y tres años? Después ya no es eterno Entonces, por lo que me estabas hablando Del matrimonio ¿Qué es para ti el matrimonio? El matrimonio es un contrato social Que puede tener dentro amor O puede no tenerlo Durante muchísimos siglos Entonces el matrimonio era Era un error casarse enamorado Porque el amor es una fuente de terremotos Y de disgustos Y para una sana y equilibrada vida doméstica Es mucho mejor no quererse demasiado Definitivamente Es que la verdad Es una psicología diferente Es una forma de ver la vida y las cosas Pero quererse mucho es una catástrofe Si entra la pasión por medio Primero que no hay modo de mantener Ese estado de tensión durante mucho tiempo Ay, porque si se vuelve drama No me digas que no Es dramático Se vuelve culebrón inmediatamente Sí, peor que una telenovela Tú armas telenovelas en tus canciones Sí, yo creo que sí Sí, yo sé Yo creo que sí A mí me aburre mucho escuchar canciones Que no cuentan nada Esa palabrería barata sobre el amor De la que se han hecho miles de canciones Algunas muy hermosas Yo, como no soy un No tengo una voz Y no soy un músico exquisito Ni nada de eso Lo que quiero es contar historias ¿Tú qué tienes tanto que ver así Con la noche y con la vida? Las mujeres en la noche Me gustaría tener más que ver Con las mujeres que con la noche Que con la vida ¿Te gustan más las mujeres en la noche Que en el día? Lástima que ellas opinen otra cosa ¿Qué dices de las mujeres de Joaquín Sabina? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué voy a decir? Me he pasado la vida Tratando de que me miren un poquito De que se enteren de que existo En lugar de pasar y mirar siempre Al que viene detrás de mí No es verdad O delante ¿No te has enamorado así pasionalmente Que digas Ay Dios Sí, claro que sí ¿Sí? Sí, pero Pero esas cosas son una catástrofe Yo no deseo que le pase a nadie Es malísimo Le agarras una catástrofe ¿Te fue muy mal? No duermes, no comes Es una cosa espantosa No se puede trabajar No, no se piensa en otra cosa No se pueden escribir canciones Las canciones se escriben cuando se ha alargado Por fin La traidora Mientras está ahí ¿Qué vas a escribir? Hay que meterse con ella en la cama En lugar de escribir canciones No me digas Que es más urgente No puedes escribir cuando estás allí Ay No se debe No se debe escribir Sabroso, sufriendo Decir Ay, esta maldita Como me hace como trapo viejo No, hay que dedicarse a eso Que dura poco Sí Y luego cuando se va Entonces para vengarse de ella Se le escriben unas canciones Llamándole traidora No me digas ¿De veras? Lo soy, claro ¿Nunca escribiste una canción Cuando estuviste en el amorcito total? Creo que sí Pero yo creo que se escribe De lo que no se Pero salen mejor las canciones Así cuando traes Se escribe de lo que no se tiene La historia del corrido mexicano Es la historia de una traición Sí, sí Es una traición Yo vi una vez a un mexicano En la plaza Garibaldi Cantándole por teléfono Por una cabina telefónica A su novia Desesperadamente un corrido Con el mariachi detrás Me pareció tan hermoso Tremendo No solo una serie de cosas Pero la verdad Es que yo creo que De las cosas que más te identifican A ti Te siguen identificando Es la noche Ahí tenemos mucho en común También en el noctambul ¿Cómo? A mí la noche me encanta Realmente yo creo que en la noche Se pueden hacer tantas Tienes tiempo hasta de No sé De hacerte Cirugía Plástica Puedes llegar a tu cama Puedes descansar Tantas mil cremas Muchas cosas Que no puedes hacer de día ¿No? Yo creo que de día Está la gente demasiado ocupada En ir y venir del trabajo En ir y venir de la familia De la obligación Y de noche Yo creo que la gente Va y viene De buscar De algo que tiene que ver Con el deseo Con necesidades más íntimas Y más profundas Y eso Los hace más guapos Más conversadores Más locos Fíjate que yo creo que Tú a la oscuridad Le robas Le robas secretos Le robas encantos Y le robas ideas Para hacer tus canciones Yo creo que la luna Es muchísimo más guapa Que el sol Y a mí me gusta Meterme debajo de su falda De vez en cuando Sí, la verdad Y además dicen Que es representativa De esta época Que la luna No hace daño En este momento Y que el sol Y la luna de Sevilla Es una maravilla La luna de Sevilla Cuéntame de Sevilla Sevilla pues es medio mora Y a mí me gusta mucho Todo lo moro Tiene mucha magia Es una ciudad Donde se cultiva La estética De lo pequeñito Del matiz No hay nada grande Es todo pequeño Es un olor Un aroma Es una ciudad Yo creo que De las tres o cuatro Más mágicas del mundo ¿En dónde naciste tú? Bueno, cerca En Andalucía En la provincia de Jaén Era un pueblo Lleno de renacimiento Y muy hermoso Se llama Búbera Muy bien Tenemos un regalo Por supuesto Para ti Como todos los años Como el año pasado Espero que este año También te guste mucho Vamos a ver Si entra a este lado Por supuesto Con tus zarapes Bien mexicanos De artesanía De Buenavista Centro Artesanal Buenavista ¿Qué es? Y esperemos Que te guste mucho Sé que lo vas a disfrutar Porque sé Que te gusta pensar Miren a más Es un muy bello regalo Que realmente Yo creo que te va a gustar mucho Venga, venga Es pesado Una maleta especial Para Joaquín Sabina Bueno, ahora esto se abre De esta manera Vamos a abrirlo Lo podemos poner un poquito acá Ahí vamos a hacer Esta escultura a un lado También de Yardiente Internacional Y este es un Un ajedrez de colección Que esperemos de verdad Que te guste Déjame que te cuente Que hace dos semanas Estuve en el rastro en Madrid Comprando soldaditos de plomo Y son maravillosos No me digas De verdad De verdad Me encantan Me parecen una maravilla Qué bueno que te gustan Muchísimas gracias Sé que lo vas a disfrutar Y pues le mandamos También agradecimientos A todos nuestros artesanos mexicanos Que lo hacen con sus manos Qué maravilla En el Centro Antesanal Buenavista Un besote para todos ellos Y felicidades por ese trabajo Que hicieron Especialmente para Joaquín Sabina Para la gente también De Ardiente Internacional Qué maravilla El sarape Este es un sarape Como de boda Una vez me lo pusieron Con una chica Y decían que había que casarse O no sé qué No, no Este, no Bueno Si te quieres casar de colores Sí Pero supuestamente Te tienes que casar de De blanco ¿Verdad muchachos? Yo de blanco Porque soy virgen ¿Eh? Claro Sí, te tienes que casar de blanco A menos de que hayan sucedido Otras cosas en la vida Que no te hagan dejarte De cansar de Que te dejes Que te dejes Que se casar de muchos colores Desafortunadamente No sucede nada ¿No vas de acuerdo entonces Con el matrimonio? ¿Cómo? ¿Con el matrimonio vas de acuerdo? Con el matrimonio A mí me parece muy bien Que se casen, sí ¿Tú no? Yo me casé una vez Y yo creo que Es una experiencia suficiente ¿Y ahí vas todo? No, yo creo que Uno se casa por cosas como Problemas legales O hijos O para contentar a familias Y cosas así No creo que Que casarse sea un deseo Realmente interno De una pareja Si están bien ¿Para qué casarse? Y si no están bien Que no se casen Bueno, chócala Tenemos muchas cosas en común Por eso me gusta conversar con él Porque siempre me da la razón en todo Vamos a mensajes comerciales Y regresamos Aquí está Joaquín Sabina Con nosotros Gracias De moderno Me gustan mucho las letras Las canciones Me gustan muchísimo Por las letras que tiene Es un poeta Desde luego Para mí es un poeta De su letra Que es muy profunda Tiene un ocena Bastante negativo Y que significan algo Mueve mucho A la gente joven Tiene Canta canciones Sobre la vida Cotidiana y eso Es un artista guay Desde la juventud Buena musiquita Que tiene Que vamos Que canta muy bien Me gustan Sus canciones No soy un polano Con la lágrima fácil De esos que se quejan Solo por vicio Si la vida se deja Yo le meto mano Y si no Aún me excita mi oficio Y como además Sale gratis soñar Y no creo en la reencarnación Con un poco de imaginación Partiré de viaje enseguida A vivir otras vidas A probarme otros nombres A colarme en el traje y la piel De todos los hombres Que nunca seré Al Capón en Chicago Legionario en Medilla Pintor en Montparnasse Mercader en Damasco Costalero en Sevilla Negro en Nueva Orleans Viejo verde en Sodoma Deportado en Siberia Sultano en Nare Policía ni en broma Triunfador de la feria Gitanito en Jerez Taure en Monte Carlo Cigarrillo en tu boca Taxista en Nueva York El más chulo del barrio Tiro porque me toca Suspenso en religión Confesor de la reina Banderillero en Cádiz Cabernero en Dublín Comunista en Las Vegas Ahogado en el Titanic Flautista en Hamelin Pero si me dan a elegir Entre todas las vidas Yo escojo la de Luz La del pirata cojo con pata de palo Con parche en el ojo Con cara de malo El viejo trubán capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La del pirata cojo con pata de palo Con parche en el ojo Con cara de malo El viejo trubán capitán De un barco que tuviera por bandera O un par de tibias y una calavera Un billarista en tres bandas Insumiso en el cielo Dueño de un cabaret Arañazo en tu espalda Tenor en Rigoletto Pianista de un burdel Cosero en La Habana Casanova en Venecia Anciano en Sangrila Polizón en tu cama Vocalista de orquesta Mejor tiempo en Le Mans Cronista de sucesos Detective en apuros Conservado en alcohol Violador en tus sueños Suicida en el viaducto Guapo en un culebrón Morfinómano en China Desertor en la guerra Boxeador en Detroit Cazador en la India Marinero en Marsella Fotógrafo en Playboy Pero si me dan elegir Entre todas las vidas Yo escojo la del pirata Cojo con pata de palo Con parche en el ojo Con cara de malo El viejo truán capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La del pirata cojo con pata de palo Con parche en el ojo Con cara de malo El viejo truán capitán De un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La del pirata cojo con pata de palo La del pirata cojo con pata de palo Cambia La verano viene la de robar Y no le vaya usted a pagar La verano viene la de robar Aquí le vamos a esperar La verano viene lad Una chica almodóvar Como la Maura, como Victoria Abril Un poco lista, un poquitín boba Ir con Madonna en una limusina Yo quiero ser una chica almodóvar Como Vivi, como Miguel Bosé Pasar de todo y no pasar de moda Bailar con tingo del último cumple Y no parar de viajar del invierno al verano De Madrid a New York, del abrazo al olvido Dejarte entre tinieblas escuchando un ruido De tacones lejanos Encontrar la salida de este gris laberinto Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para merecer esto Yo quiero ser una chica almodóvar Como Pepi, como Lucy, como Bob Venderle al garbo mis secretos de alcoba Ponerme luto por un matador Yo quiero ser una chica almodóvar Que a su chico le suplique, átame No dar el alma, sino a quien me la roba Desayunar en Tiffany's con él Y no permitir que me coman el coco Esas chungas movidas de croatas y serbios Ir por la vida al borde de un ataque de nervios Con faldas y a los locos Encontrar la salida de este gris laberinto Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para merecer esto Como Pati difusa escribir mis memorias Apuntarme a cualquier clase de bombardeo No tener otra fe que la piel Ni más ley que la ley del deseo Encontrar la salida de este gris laberinto Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para merecer esto Encontrar la salida de este gris laberinto Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para merecer esto No gritar que he hecho yo para merecer esto Fue en un pueblo con mar Una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté Al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal Nos besamos Y en cada farola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duro Lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar Otra vez El verano siguiente Me llevo y al final Del concierto me puse a buscar Tu cara entre la gente Y no hallé quien De ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás De la barra Del otro verano Y en lugar de tu bar Me encontré una sopursal Del banco hispanoamericano Tu memoria vengué A pedradas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba Mientras me esposaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba Tres copas Y empecé esta canción En el cuarto Donde aquella vez Te quitaba la ropa Y nos vieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos Al anochecer Nos encontró la luna Y nos vieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos Al anochecer Nos encontró la luna Una noche sin jaleos, mala noche 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 La noche sin jaleos, mala noche ¡Gracias! 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 Escucho. Mándame un beso, estoy en público, dice. Un beso. José Palmar, de España. Sabina, saludo. Juanito, de España, dice Sabina. Dice, ese tío se trae algo fuerte en el alma. Canta bárbaro, directo y pesado. ¿Por qué todos hablan de mi alma y nadie de mi cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo muestras. Muestras tu alma en las canciones, pero no muestras el cuerpo. La chinchualidad, ¿verdad? Que enveñe, caramba. Alberto, dice, de España. Sabina, él es simplemente, sencillamente fenomenal. Muchas gracias. Marisa, de España, dice. Sabina, gracias por estar aquí precisamente esta noche. Gracias. Josefa Galdós, Joaquín Sabina, dice. Admiro tu forma tan simple de exponer lo que tanto nos hace daño y nos duele. Gracias. No es fácil, no es. María Luisa Rey, de Colombia, dice Sabina. Me encanta tu música porque es siempre tan triste y tan melancólica. ¿Por qué? Yo soy como los cipreses, que es un árbol muy bonito. Él no tiene la culpa de dónde lo ponen. ¿De plano? De plano. Eva Lozada dice, Joaquín, para mi mami, un besazo y muchos apapachos para los tres, Joaquín, con el permiso del marido. Esta no me la entiendo muy bien. Esta no me la entendí completa. Dice Joaquín, ¿quién es? Isabel. ¿Eres soltero o casado? Si eres soltero, ¿tienes novia? Pasemos a la siguiente pregunta. Ok. Le dice Lola, es madrileña. Joaquín, Sabina. Siempre. 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 Sorli, Sorli, sí, Sorli, de Francia. Sabina dice, me había gustado saber si vas a hacer un nuevo disco pronto. Si lo vas a hacer, ¿cuándo? Porque me gustan mucho tus discos. Bueno, pues en cuanto acabemos la gira de este verano, nos pondremos a escribir y a ver si las diosas y las musas nos son favorables. Venga, Fernanda Lozada, Joaquín, primero el auditorio, después el parque de atracciones en Madrid y ahora en Sevilla. Te vengo siguiendo desde mi país, un fiel y gran admiradora tuya. Que deje de seguirme o llamo a la policía. ¿Y qué tal si está así como buenérrima? La policía, imposible. Armando Velásquez de España dice, escúchalo Joaquín Sabina, es como un regaderazo de agua fría. Duele, pero reconforta. Muchas gracias. ¡Qué bonito eso! Julia Madrigal, española, dice, algún día nos vamos a encontrar por esas calles y entonces vas a descubrir lo que es una mujer de verdad. Me quedo una semana más en la expo. Pero no dice el teléfono, dice todo. No, pero aquí está. Julia, sal de allí, Julia, no te hagas. Da la cara. Da la cara, Julia. Sé brava. Sí. ¿Ahí está? Julia, no te hagas. No te... Ay, ahora te la traigo. Mira, vela, ahí está. No están de verdad, ¿eh? No vienen. Mira, me piden que te haga estas preguntas, que son preguntas rápidas y si quieres contestar las... No, tampoco capciosas, mira, que sabes de las sombras, no sé qué. ¿Qué te dicen a ti que son las personajes que aparecen en las sombras, en la noche, serie de personajes como las prostitutas, asesinos, taxistas, meseros, artistas? ¿Qué te dicen estas personas a ti? Pues me dicen que son mucho más dignos de hacerles una canción que a gente con vida menos agitada, pero mucho más aburrida. Ay, sí, son muy divertidos todos ellos. Todos nosotros, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es tu hogar? La mayoría de las veces es un cuarto de hotel, pero también tengo un rinconcito donde escuchar mis discos y estar con mis amigos. ¿Qué extrañas cuando estás lejos de lo que quieres? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más extrañas cuando estás lejos de lo que quieres? Lo que quiero. ¡Ea! ¿Es válido tener todas las riquezas materiales del mundo o hay algo que satisface mucho más a Joaquín Sabina? Las riquezas materiales del mundo no satisfacen a nadie. Desde luego es mejor tener para comer que no tener para comer, pero una vez teniendo para comer y para dormir y para beber y para besar y para disfrutar, todo lo demás sobra, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cuáles son los sueños, los pocos sueños o el poco tiempo que duermes? ¿Qué sueñas? ¿Qué sueño? ¿Sí? No me acuerdo casi nunca de mis sueños, pero es verdad. Yo sueño mejor despierto. Yo creo que la fantasía sirve para imaginar cosas despiertas durmiendo. Duermo. ¿Envidias algo o alguien? No, yo creo que la envidia es un defecto de los más repelentes y ruines que existen. ¿Qué es lo que te enfurece de las personas? Pues fundamentalmente la imbecilidad, la estupidez, la mentira, la baratura, la bisutería. En tus canciones hay cierta obsesión por los perdedores. ¿Quiénes son los perdedores para ti? No, no por los perdedores. Yo creo que las vidas siempre acaban mal. Yo creo que cualquier historia hermosa acaba mal, como el cine y la buena novela nos enseña. La vida acaba con la muerte. El perdedor es todo el que vive intensamente y al final ve que eso nunca tiene un final feliz. O sea, cualquiera, todo el mundo. ¿No tiene nunca un final feliz un ser humano? La vida no. ¿La vida no? ¿La vida de ningún ser humano? Bueno, hay gente que dice que no le importa nada morirse y hay otros que van por ahí andando y están muertos hace mucho tiempo. ¿Qué es Latinoamérica para Joaquín Sabina? Pues un maravilloso continente. Me gusta decirlo aquí en España, no solo allí. Un continente que me ha dado muchísima vida, al que le debo muchísimo. Y no hablo de cosas profesionales, sino de cosas humanas y vitales. Y creo que hablo por todos mis músicos. Estamos todos locos por hacer la valija e irnos para allá otra vez. Ojalá que sí. Les brindamos un aplauso muy fuerte porque son músicos de primera. Muchísimas gracias. Felicidades por esa guitarraza tremenda. Gracias de verdad. Y por supuesto tenemos el trofeo una vez más. ¿Otro? Claro, de Adviento Internacional para Joaquín Sabina. Con todo nuestro cariño. Como recuerdo una vez más de una muy agradable noche también para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. ¿Les pides musicalmente? ¿Sí? ¿Nos ayudas? Una última. ¿Cuál querían? ¿Cuál querían? ¿Cuál era la que decían? ¿Cristina? ¿Cristina? ¿Puede ser? ¿O cuál es? Bueno, la que... ¿Eh? Que te piden como 50. O sea, no sé. Vamos a hacer una que se llama... Un saludo para Leni Castro de parte de Teresa. Gracias. Hasta siempre. Felicidades. Si lo que quieres es vivir 100 años, lo pruebes los licores de la piel. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Una máscara antigas, mártete dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Un saludo para Leni Castro. Un saludo para Leni Castro. Y ponte comina que no te despeine. El fiendecillo de la libertad Fundo un hogar en el que nunca reiné Más reír que la seguridad Evita el humo de los clubs, de la velocidad Si lo que quieres es vivir 100 años Vacúnate contra el azar Deja pasar la aventación y de esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar Si quieres ser pa' tu sale, digle la tuve un estero Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca así Es peligroso que tu piel desnuda Roja otra piel sin esterilizar Que no se infiltre el virus de la duda En tu cama matrimonial Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor Si lo que quieres es vivir 100 años, no vivas como vivo yo Deja pasar la tentación y de esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar Deja pasar la tentación y de esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar Deja pasar la tentación y de esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar Deja pasar la tentación y de esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar ¡Hey! ¡Hey! Mi condición actual me ha frenado Sigo intentándolo físicamente, me estiro Pero no puedo hacerlo con el brazo así Así que dudo que pueda seguir haciendo esto Mi presión sanguínea comienza a elevarse ahora Estoy en medio de la nada, así que debo resolverlo O tendré que caminar mucho de vuelta a la cabaña Está atorado en algo Hombres de montaña, capítulo estreno Mañana a las 10 de la noche Por History Dale vida a tu hogar con Glade Sensations Un solo repuesto hará que tu hogar cobre vida con fragancia hasta por 60 días Los repuestos exclusivos de Glade se adaptan a una variedad de bases decorativas Y ahora puedes eliminar los malos olores donde es más necesario Dale vida a tu hogar con Glade Sensations El nuevo Sovitel Complit presenta a una mamá completa Tranquilos niños y en orden ¿Está listo mi traje de baño? Casi listo ¿Ya planchaste mi char? Ya casi no plancho mi amor Ya seco mi toalla del Capitán Antómico Más rápido que uno de ellos Todo bajo control con el nuevo Sovitel Complit y su fórmula triple acción Uno no enjuagas Dos adiós al planchado Y tres ahora secas mucho más rápido Con la fragancia que a todos encanta Nuevo Sovitel Complit Completo como el amor de mamá En la lucha por la gloria eterna ¿Quién es el mejor? Daniel Falcao o Hugo Sánchez Muy pronto Gladiadores del fútbol ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor?